Exacto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mid perfectos para subir elo, ¿vale? Elo bajo. Para aquellos que seáis elo bajos, hierro, bronce, plata, incluso un poco oro, ¿vale? Os aconsejo 5 campeones que, bajo mi opinión, y en cuanto a estadísticas de winrate, banrate y demás, están bastante rotos, ¿vale? Espero que os queréis saber el vídeo, será todo un placer. Muchas gracias por vuestro apoyo y, bueno, ya sabéis, evidentemente no os estoy obligando a jugar con estos campeones, sino que solo os estoy diciendo que estos campeones están bastante bien. Esta es una nueva serie que estoy trayendo al canal, parece ser que a la gente le está gustando, así que, bueno, si le está gustando y le está rentando, pues, coño, por mí, perfecto. Si ayuda más de uno con ello, pues, mira, perfecto. Va a ser con el primer campeón, en este caso, que sería Malzakar. ¿Por qué elijo a Malzakar? Una, tiene bastante winrate, ¿vale? Dos, en cuanto a piqueo, en cuanto a la hora de seleccionar, no es un personaje que se seleccione mucho, parece ser. Tiene un ratio de piqueo bastante bajo, en comparación con todos los demás mid, y encima estaba roto, porque tiene un winrate bastante alto, pero, en cambio, lo pillan poca gente, así que, bueno, yo creo que es algo a tener muy en cuenta. Y también el baneo, cuando el enemigo banea el campeón y tal, pues, también es bastante bajo el ratio de baneo, por lo que si la gente apenas lo juega y la gente apenas lo banea, la gente no sabe pelear contra él. Además, en elos bajos, la gente no está atenta al tema de la R. Sí que es verdad que Malzakar, lo más roto que tiene es el tema de la R, ¿no? Una una R a alguien, le dejas paradito, le haces más de daño y le revientas. ¿Qué pasa? Que, evidentemente, hay objetos que te pueden quitar ese stun. Cimitarra mercurial, etcétera, etcétera. Hay muchos objetos. ¿Qué pasa? Que esos objetos, evidentemente, pues, no los... Ahí, en elos bajos, la gente no se los suele pillar, o se los pilla ya muy tarde, porque alguien de su equipo le diga, tú, gilipollas, píllate este ítem para quitarte el stun, y digan, ah, es verdad. Pero mucha gente ni sabe que existen esos ítems, ¿vale? Son ítems para quitarte stuns. ¿Qué pasa? Que como la gente no se los suele pillar, y de primeros ítems, ni de coña, porque dicen, ah, este ítem como primero, no, porque entonces pierda, gilipolleces. Contra un Malzakar, si tienes un ítem que quitas stuns, le jode la vida. ¿Qué pasa? Que, evidentemente, como la gente en elo bajo no se pilla ese ítem, Malzakar tiene mucha más probabilidad de ganar que en los altos. Malzakar es un personaje que, yo suelo aconsejar a la gente que le cuesta farmear, hay mucha gente que le cuesta farmear, sinceramente, os lo aconsejo por el simple hecho de que la E es daño continuo, ¿vale? Tú le pones la E a un minion, es daño continuo, es como que le envenenas, y si ese minion muere teniendo la E, esa E se pasa al enemigo más cercano, y si hay un campeón, se pasa al campeón. Con esto puedes llegar a farmear, a lo mejor te es más fácil así, las hitear minions, porque sí que es verdad, con APs a distancia como Malzakar, a lo mejor te cuesta la hitear porque su básico se quita menos daño, y la realización de ese básico es como, la tira súper lenta el cabrón. Así que a lo mejor es mucho más fácil, ¿vale? El tema de usar a Malzakar para farmear. A lo mejor, pues, dejéis de fallar tantos las hits, porque en el o bajo, lo más importante, bueno, en todos los celos es farmear, y en el o bajo, uno de los principales problemas que veo con la gente, es que no sabe la hitear bien, ¿vale? Que no sabe, evidentemente, si la hitas bien en el minion, te quedas el oro, si no, no te quedas oro, así que te jodes. Y sin oro, no puedes comprar ítems, por lo que si farmeas bien, y no te matan, y el simple hecho de farmear bien, farmear bien, llega un momento en el que tienes una amalgama de objetos de la hostia, y entonces es algo a tener muy en cuenta. Por eso mismo, con Malzakar os aconsejo jugarlo, porque tiene la Q, que silencia en área, ¿vale? Un silencio es que no dejas realizar ningún tipo de habilidad al enemigo, ni summoner ni nada por el estilo, cosa que les jode mucho a los enemigos, ¿vale? Digamos que les jode mucho, además es en área. Imagínate estar en una teamfight, ¿no? Ahí están todos los enemigos pegados, y tú tiras una Q y silencias a más de uno. Pasan una tontería, pero eso te puede ayudar bastante, puede ayudar mucho a tu equipo, porque si un enemigo intenta hacer un combo y tú le metes el silencio, no puede seguir haciendo el combo, y a lo mejor es como que le paras, ¿no? En plan en seco, en plan jódete. Y eso, quieras que no, delimita mucho al enemigo. Otra cosa a tener en cuenta es la W. Son tres bichos que salen de la nave y atacan solos. Luego la E, pones la E, va haciendo daño y la dejas ahí. Cuando ya tiene muchos objetos, pones una E, la E va farmeando minions, va farmeando minions, y tú a lo mejor puedes estar yendo a otra línea a gankear y tal, y se pone a farmear solo, ¿vale? Y luego el tema de la R, es tan simple, das un clic encima de un campeón, ¡pum! Y le mete el stun, ni más ni menos. ¿Cómo que se suele hacer? Le metes la E, que es el veneno, le metes la W, y justo cuando es la W le metes la R al enemigo, y entonces hace el venenito ese, por así decirlo, de la E, le va haciendo daño. Los bichitos le empiezan a dar de hostias, ¿vale? Los bichitos que crean, los bichos del vacío o algo así se llaman, les van dando de hostias, y luego con la R le mantienes quieto. Y al mantenerle quieto, ¿qué pasa? Que el veneno, los bichitos dándole básicos, y tu ulti ahí dándole más aún, pues, coño, de puta madre. Entonces, Malzahar yo lo aconsejo para una. Es bueno puseando dos. Para romper torres es bueno también por el tema de los bichitos del W, porque además de darle a la torre, también tanquean. Aunque sea un básico, pero son dos, tres bichos. Oye, tres básicos que te ahorran, ¿no? De, en vez de darle a los minions, darle a los bichos. Quieras que no se agradece. Es un personaje que en fase de líneas yo creo que se mantiene bastante bien. Así que os lo aconsejo 100%, sinceramente. Vamos con el segundo campeón, que en este caso es Fizz, ¿vale? El otro era, Malzahar era AP. AP significa poder de habilidad. Un personaje que se mueve por sus habilidades y por el daño de ellas, ¿vale? Escala por objetos mágicos, por así decirlo. Fizz, en cambio, también se maneja por AP, ¿vale? Por objetos mágicos, pero es un amelé. Amelé significa cuando es cuerpo a cuerpo. Malzahar, los básicos de Malzahar son a distancia. Fizz, la putada, es que si quiere farmear, las quitar minion, tiene que acercarse al minion y darle un básico. Esa es la puta de Fizz, ¿vale? No puede farmear a distancia. Entonces eso crea que a lo mejor el enemigo te pueda llegar a pokear. Pokear es que te esté tocando los cojones. Que tú vayas a farmear y te esté dando básicos. Y digas, joder macho, tío, déjame farmear. Es lo malo que tiene Fizz en fase de líneas. ¿Qué pasa con Fizz? Que es un personaje con muchísima movilidad. Por eso está tan roto. Quizás en elos muy bajos como hierro o bronce, os sea un poco complicado jugar con Fizz. Fizz, bajo mi opinión personal, es muy fácil. Es un personaje muy fácil y con 3-4 partidas que os echéis, lo aprendéis a controlar. Es un personaje con muchísimo burst, ¿vale? Burst es, pues eso, meter habilidades en 0 coma, te mete todas las habilidades y te hace la vida. ¡Pum! A tomar por culo. Y luego ya que siga haciendo lo suyo. Es lo que me gusta de Fizz. Tiene muchísima movilidad, ¿vale? Pero sí que en elos bajos la gente no suele romear. Romear es ir a otras líneas a ayudar. La gente no lo suele hacer. Así que bueno, yo os aconsejo personajes que son buenos en una línea. Hay personajes como Kasadin, que es muy bueno yendo una línea a otra y tal, pero bueno, para eso necesitas un poco más de control de oleadas, de cuándo hacerlo, cuándo pusear, cuándo no, cuándo, etcétera, etcétera. Cuándo ir a una línea, cuándo no. Así que bueno, viendo que esto es el o bajo, ¿vale? Porque os aconsejo a Fizz. Sí que es verdad que en Erling Im a lo mejor os cuesta farmear, pero que es lo bueno, que sus básicos ya de por sí están potenciados, ¿vale? Por la pasiva. Y luego la W, digamos que el tridente se vuelve como azul, ¿vale? Y entonces si justo la hiteas con la W del tridente, vuelves a tener la habilidad y se te regenera el mana. Por lo que si eres capaz de las hitear con las W, sin fallarla, evidentemente, porque si falla la W, entonces tiene el CD. Si farmeas solo con las W, puedes hacerlo de continuo, no gastar mana, y el as hit se te hace más fácil, porque ese básico de la W hace bastante daño, ¿vale? Por eso os aconsejo a Fizz. En cuanto a win rate, tiene más o menos el mismo de Malzahar. En cuanto a pick rate, en cuanto a que la gente se lo coja, sí que es verdad que, eso es normal en Latinoamérica, coger class fue... En cuanto a la gente lo elija para jugar mejor, sí que es verdad que se elige mucho más que Malzahar. Eso es una putada, es algo a tener en cuenta. Y luego en cuanto al baneo, sí que es verdad que es de... Todos los que os voy a decir, es el personaje que más se banea. En la línea de los 5 que os voy a decir. Eso es lo malo de Fizz, ¿vale? Por eso os aconsejo estos campeones a los que la gente tanto banea, banear es cuando cancelas al enemigo, en plan, no quiere que juegue, pa, lo baneas. Si Fizz, os aconsejo que aprendáis a usarlo, pero teniendo en cuenta que a lo mejor puede ser baneado y os tenéis que pillar otro campeón. Por eso siempre se aconseja jugar con... Saber jugar con 2 o 3 campeones mínimo. Dicho esto, Fizz lo aconsejo 100%. Luego la ulti es un... Tiras un tiburón con darlo, mete un boost de la hostia, ralentiza al enemigo y encima puede dar a varios en área. En una teamfight hace muchísimo. Si hay mucho enemigo pegado, tiras una buena R, pum, levantas a varios, le hace mucho daño y luego ya tiras la E y demás. Luego con la de saltas paredes, tiene mucha movilidad gracias a la Q, también lo puedes tirar con los minions, en plan, ya sea para jugar agresivo o para jugar defensivo. Salta paredes, como os he dicho, con la de paredes gruesas, no solo las finitas de mid, por ejemplo, también las grandes como la del varón o el heraldo o similar, la del dragón y eso. Y por eso mismo, yo creo que es un personaje bastante, bastante rotillo. Y bueno, vamos con el tercer campeón, que en este caso sería Diana, un personaje también AP, casi todos los mid suelen ser AP, ¿vale? Hay mid que son AD como de daño de ataque, como Atalon, por ejemplo, o X campeones, pero sí que es verdad que la mayoría de los mid suelen ser personajes AP. Y en este es el caso de el tercero, Diana, ¿vale? ¿Qué pasa con Diana? En cuanto a winrate, tiene el mismo winrate que todos, ¿vale? En cuanto a piqueo, en cuanto a la gente que se lo elige, sí que es verdad que se lo suele elegir la misma gente que suele elegir a Fizz, por ejemplo. Y en cuanto a baneo, sí que es verdad que a veces se la banea, o sea, no te dejan jugar con ese personaje, pero mucho menos que Fizz. Así que Diana, si queréis haceros main Diana y tal, pues bueno, no es mala idea porque está bastante rota, tiene mucho burst y en elos bajos hace mucho más. Por eso mismo, aconsejo a Diana, en elos altos sí que a lo mejor pues la cosa cambia un poco, pero en elos bajo Diana parece ser que está bastante mejor. ¿Por qué? Porque en elos bajo la gente se mueve mucho peor y entonces es mucho más fácil dar con la Q de Diana. La Q de Diana hace mucho daño, iluminas al enemigo con el tema pasiva y encima, quieras que no es pokeo de continuo que le estás dando de hostias. Para la hora de farmear es muy buena por la pasiva, ¿vale? Porque puedes farmearte a varios minions a la vez, haces daño en área, haces incluso tu básico es potenciado, incluso para romper torres está bastante bien para hacerte objetivos como dragones, heraldos y tal. También ayudas más al enemigo, ¿no? Al enemigo, al aliado, a tu jungla aliado. Y lo bueno de esta campeona es que digamos que con solo darte una habilidad es capaz de saltar hacia ti y si estás iluminado te vuelve a saltar. Ese salto te hace daño y encima es doble salto. Quieras que no, es muy fácil escaparte de una Diana y en fase líneas Diana toca mucho las pelotas porque puede farmear a distancia gracias a la Q aunque sea ella melee aunque sea cuerpo a cuerpo también farmea muy bien con el tema de la Q, ¿vale? Con el tema de la Q pues lanza la Q y hace daño en área así que para la agitear también está muy bien y es lo que os he dicho, ¿vale? Si una Diana te da con la Q y tal luego haces el doble salto de la E y demás y se nota bastante. Que lo bueno que luego, bueno tiene la ERD tiene una habilidad para meter a todos en un mismo círculo siento el parón se me ha parado creo que se me ha parado la cámara, ¿vale? Y justo por eso lo voy a editar voy a parar justo ahí he dicho esto, ¿vale? La R pues atres a todos los enemigos al centro y le metes una opción muy bestia, ¿vale? Ni más ni menos por lo que es muy bueno haciendo en una teamfight como el enemigo no se suele dispersar mucho en los bajos suele estar muy pegadito para personajes como Diana es perfecto porque tiras una Q y si das a varios perfecto saltas y luego tiras una buena R y atraes a todos al centro y le metes una opción flipante, ¿vale? ya solo con ese combo que es súper fácil de hacer porque es clicar encima de un campeón y ya está ni más ni menos lo único que tienes que hacer es no fallar la Q si no fallar la Q perfecto y en teamfight hace bastante daño, ¿vale? y jode muchísimo eso de atraer a todos ranetizarlo meterles una opción a todos ahí de una pues jode bastante y la pasiva como hace daño en área pues también ayuda mucho vamos a ir con el cuarto campeón ¿vale? que en este caso es Anivia Anivia es un personaje yo le llamo Articuno ¿vale? era un friki de Pokémon de pequeño sinceramente está muy muy rota en cuanto a win rate más o menos más de lo mismo pig rate que es lo bueno la gente apenas se lo pilla apenas elige a este campeón o sea sé que si la gente apenas elige a este campeón en el o bajo la gente no sabe pelear contra este campeón porque si la gente lo juega poco la gente no suele saber jugar contra él porque como nunca lo usa nunca como nunca lo ha usado no sabe jugar contra él no sabe que habilidades tiene o como puede contraatacar a ese campeón o etc y ese campeón tiene mecánicas bastante buenas y luego en cuanto a ban re a baneos ¿vale? al ban rate también es bastante bajo así que casi nunca te van a banear a Anivia en el ojo bajos en el ojo alto sí que es verdad que es más baneada porque ahora está muy rota pero en el ojo bajos apenas la banean así que aprovechar a Anivia que está muy rota hace mucho daño y sinceramente tiene mucho CC el CC es todo aquello que te ralentiza te estunea todo eso ¿vale? te silencia te ciega toda esa mierda entonces para empezar la Q de Anivia tiene mucho rango y estunea en área puedes estunear a varios objetivos siempre y cuando están juntos pero bueno en fase de líneas lo que viene a ser pues al nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 que estás aún en fase de líneas en mida y farmeando y tal un 1 contra 1 pues es muy bueno porque como estunees al enemigo ya solo con el stun le puedes joder la vida tiene una habilidad con la que estunea otra habilidad con la que pone un muro y no puede pasar nadie del muro tienen que bordearlo cosa perfecta para digamos hacerle más daño al enemigo que se quiere japa le pones el muro y a no ser que haga flash o tenga un salto o algo tiene que bordearlo mientras lo bordea te es más fácil a lo mejor estunear con la Q luego digamos que la R creas un campo muy muy grande de hielo que ralentiza y va haciendo daño progresivamente que es lo malo de anivia para la gente de lo bajo que juega con anivia intentar usar la R con cuidado porque la R tú la activas se pone a hacer tu 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 y el mana te va haciendo tu 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 también te va bajando mucho el mana así que tener cuidado intentar activar y desactivar la R cuando os venga bien cuando veis que ya justo habéis farmeado la loñada entera o habéis hecho el daño que debíais haber hecho al campeón enemigo lo quitáis que he visto muchas anivias que dejan la R solo porque hay un minion no porque entonces te gastan mucho mana vale la oleada se suele usar o para farmear una oleada entera y darle hacerle daño a todos o bien para hacerle daño al campeón enemigo no porque evidentemente si está dentro del círculo pues oye a lo mejor te renta que siga el círculo si no está el campeón intenta romper quitar la R rápido porque te gasta mucho mana lo bueno es que la R la puedes activar y desactivar porque tiene poco CD lo dicho vale luego la E tiene muchísimo daño siempre y cuando el enemigo esté pues ralentizado el turno y tal que es una especie pues hace así con la aleta con el ala y te mete un ostión flipante vale es como una especie de fragmento de hielo que te da y te revienta si el enemigo está stuneado con la Q por ejemplo pues entonces es tan simple como si le stuneas con la Q le metes el ostión de la E y le haces mucho daño es un personaje que en contra ranqueos cuando el jungla enemigo te ranquea para intentar joderte es muy buena escapándose porque para empezar tiene el tema de la Q stuneas al enemigo tiene la R ralentiza tiene mucho daño pero lo mejor es que si te matan te conviertes en un huevito ese huevito digamos que va cayendo una luz de ese huevito y al cabo de no sé cuántos segundos es exactamente no sé si son 4 segundos o 5 no sabría deciros con exactitud digamos que cae al huevo una luz y vuelves a resucitar evidentemente eso es la pasiva ese huevito tiene tiene XCD tiene un CD digamos bastante contundente por lo que no podéis aprovechar a dos tanto el A pues da igual que muera porque me convierto en un huevo la putada del huevito es que también lo pueden romper pero sí que es verdad que el huevito aguanta lo suyo así que tener mucho cuidado y muchas veces en teamfights vale si tenéis el huevito activo y tal da igual que os maten porque si os matan luego tienen que romper el huevo y a lo mejor mientras rompan el huevo tus aliados si son un poco inteligentes cosa que en el O Bajo no suele pasar pero si son un poco avispados pues entonces aprovechan que están dándole al huevito para defenderte aprovechan eso y luego resucitas y sigues metiendo de hostias por eso mismo Anivia yo creo que está bastante rota eso sí de todos los campeones que os he dicho creo que es el campeón que quizás más se os complique jugar bien con Anivia es un poco complicado sobre todo porque sus básicos son super lentos hace así con el ala y parece que le pesa al ala 3 kilos bueno 30 kilos es como hostia puta y hace así entonces el básico sale muy lento pero bueno quitando eso a mí me parece un campeón muy completo eso sí practicar con él antes de jugar sobre todo en Rankeds quinto campeón Echo es uno de los personajes más queridos ahora mismo sobre todo en la línea de mid en mid lane en cuanto a win raid tiene un buen win raid en cuanto a pick o sea sé en cuanto a gente que lo use lo usa gente pero tampoco mucha ¿vale? usan por ejemplo más a Fizz o al propio a la propia Diana utiliza más que a Echo y mira que Echo está muy roto ¿cuál es la putada que en cuanto a baneo es menos baneado que Fizz pero es muy baneado baneado o sea sé no te dejan jugar con él te lo banean de uno y no lo puedes elegir esa es la putada de Echo ¿vale? que tiene lo basul en banear pero si no lo banean yo os aconsejo que de estos 5 campeones os pilléis a Echo ¿vale? sí que es verdad que a lo mejor al principio se os puede hacer un poco complicado pero es un personaje que tiene muchísimo daño y en fase de líneas no sufre porque sí que esa melee tiene que las gitar a los minions también instancia y pokear pokear es molestar al enemigo ¿no? con habilidades darle al enemigo para joderle a él el farmeo el que pueda las gitar minions que es lo bueno que tiene la Q tiene mucha distancia ralentiza al enemigo puedes incluso también va hace daño y vuelve así que es como una especie de doble daño siempre y cuando la tires bien a la hora de farmear minions está bastante bastante bien la habilidad luego tiene una W que sí que es un poco complicada darla bien porque la W digamos que crea un campo tarda un rato en crearse y cuando se crea si tú pisas ese campo y hay un enemigo dentro se stunea y encima tú ganas un escudo de la hostia si tú tienes la W y no estás tú dentro no stuneas pero el enemigo se ralentiza así que quieras o quieras que no la W puede tiene FC ralentiza o stunea y eso es algo a tener muy en cuenta luego tiene la E con la que es un desliz y después del desliz cuando clicas en un enemigo salta así que es con una especie de doble salto por así decirlo ¿vale? cosa a tener muy en cuenta porque si tú justo das al enemigo con la Q luego tiras la E tal te posicionas gracias a la pasiva porque corres más y entonces pues se puede comer una doble E o EQ más el daño de tu E que es bastante más el stun de tu W si lo has tirado a tiempo a lo mejor el tema de los combos es un poco complicado al principio con Echo pero sinceramente es un personaje muy fácil lo bueno que tiene también es la R a Echo es al personaje al que le tienes que matar dos veces ¿vale? pasa como con Anivia ¿no? Anivia se convierte en huevito y le tienes que volver a matar ¿qué pasa? que el huevito no puede hacer nada no puede moverse no puede atacar no puede hacer nada pero Echo la ulti es como que retrocede en el tiempo por lo que le tienes que matar dos veces si a Echo le vas a matar le vas a matar y justo tira la R vuelve atrás en el tiempo hace daño en área para empezar cosa muy importante en teamfights y vuelve a la E digamos que vuelve a pues a tocar las pelotas le tienes que volver a matar eso es lo bueno que tiene Echo ¿vale? por eso mismo Echo es muy bueno haciendo dive diveando baja bueno meterse hasta la cocina del enemigo hacerle unas tortitas y volver por el tema de la ulti tú entras le revientas ahí el orto le das de hostias y cuando veas que tu vida está cayendo tiras la R y vuelves atrás en el tiempo ¿vale? y ¿qué pasa? que al volver atrás en el tiempo pues joder es como una de te reventa en tu cocina te reventa hostias y encima me piro así como que no quiere la cosa y es muy bueno eso pues bueno pues para la contra a la hora de que te hagan que no tal digamos que es muy fácil llegar al enemigo y meter muchos CC entonces a tu jungla le beneficia pero luego en teamfight es muy bueno porque la R es daño en área la W puedes unear a todos a la vez si además el campo es bastante grandecito y un stun o una ralentización a todo un equipo entero casi pues ayuda mucho por eso mismo os aconsejo entrenar mucho con Echo porque es un mid con muchísimo potencial y ya no solo en mid sino también en jungla así que si os gusta jungla puedes darle a Echo si os gusta tanto jungla como mid Echo es vuestro personaje porque es perfecto para mid y es muy buen jungla también así que bueno dicho esto aquí van estos cinco campeones que dependiendo de que por la tier list y por el win rate que tienen son campeones que yo aconsejo bastante y pues nada espero que hayáis aprendido algo con la guía ha sido todo un placer ya sabéis que en la descripción tenéis toda la información de mi canal mi canal de Twitch mis grupos de Whatsapp mi canal de Discord mi grupo de Telegram todo tenéis mis redes sociales tenéis toda la información de mi canal y de corazón agradezco el tema de los likes y los comentarios a ver si llegamos a 500 likes y más de 100 comentarios a poder ser y pues nada compartir este vídeo a aquella gente que veáis que a lo mejor yo que sé este vídeo le puede ayudar en algo sería todo un placer la verdad a cuanto más ayude este vídeo pues mejor mejor me siento así que nada chicos todo un placer y nada más que decir un placer y hasta el siguiente y tranquilos que seguiré trayendo los mejores 5 support y ADC que sé que me lo estáis pidiendo así que en breve en breve lo subo tranquilos